Tiene ya su boquita, también la voy a echar. Hombre, si te muere la grande, aún aún. Pero está guapa, tío. Tiene la boca que lleva este... Aquí lo tengo en la manita, está tranquila. Está con el calor del humano. Como tiene la mano calentica, está con el calor del humano. A ver qué hace. Hace mucho frío. Ahí lo vemos un poquito ahí. Qué guapo, tío. Mira, está saludándonos, ha vuelto y todo. Esta es una emirica. Esta es la guacostricto más grande que hay. ¿Sí o qué? Guacostricto de cola roja. De cola roja esta. Ahí además, mira. Tiene parecido a la farsa coral. Un poquito parecido. Mira, esto es un macho adulto. Este macho ya lo crece más. Es un macho... Nicaragua. Sin embargo, mira ese macho. Mira ese macho. Mira que gordo que está. Ya te digo. O sea que alucinas. Y ese no es adulto aún. Este tiene ya sus kilos. Ese tiene cuatro años. Cuatro años, claro. Mira, mira, mira como se le está subiendo al hombro, tío. Esto lo tendré que recortarlo, eh. Ahí va, ahí va, ahí va. No, pero es que yo no quiero que... Este no me va a ser un... Hombre, claro. No, eh. No entiendo para nada, tío. Pues se puede... Me puede empudear. Claro, tío. No mucho, pero... Algo. Después le pongo música o lo que sea ahí fuera, eh. Él no escucha ni la conversación que me ha hablado, ni... Ni nada, eh. Ahí está, mejor. Lo edito un poquito ahí fuera. ¿Ves? Esa es... Esto es un macho que no crece más. Esta se pinta esta gorda y ya no crece más. La hembra crece un poquito más. Claro. Más gorda. Más gorda ahí. Pero no, no crece más. Mira, mira como me está ahí. Mira como me está... Mira, mira, mira. Está como... No, 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 no. No pasa nada. No me está... No me está... Está angulando el tope, ¿no? Pero flipa, eh. Entonces... ¿Ves? Está como más alboricolado, eh. Pero no, no te hacen nada, tío. Lo puedes hacer así, que no te hacen nada. ¿Sabes? Qué guapa, tío. Mira qué postura que yo he dado, eh. Mira cómo tengo la mano. O sea, dale. Una cosa es una culera del monte, eh. Una cosa es una culera del monte. Y una cosa es esto que ha nacido en una urna. La culera del monte ha nacido en el monte y tiene el instinto. Hombre, esto está más noble, claro. Y tiene el instinto. Porque esto también lo tiene. También lo tiene. Pero ya... Está más noble, está más rodada, con un trigo. Sí, por ejemplo... Es que es educarla. Yo que sé. Claro. Darle trato, darle mucha mano. Claro. Pero igualmente yo lo respiro. Estás tirando serpiente. Claro, tío. Si tú la tienes en el terreno sin tocarla... Claro, claro, claro. Sabes que te va a morder. Yo tuve una serpiente en el maíz, tuve. Claro, tío. La tuve un montón de años, tío. Se quedó como esta, así. Estaba ya gordita, ¿sabes? Claro. Yo aquí tengo una serpiente.